El Consejo de los 9 de Marzo 4, 2016, por Marina Jacobi, Puerto Pequeño, a todos mis amigos, esto se acaba de dar a mí desde el Consejo de 9 de la Tierra. Consejo de los 9 La Tierra es esférica fuerza energética con su propia masa gravitacional y en el centro es un agujero negro. Esto también es visto como una energía, energía infinita y finita de nanopartículas. Para entender, todo lo que necesitas saber, es que todos son una fuerza energética que es moldeada y la mutación de un lado a otro como un sistema de la fuerza intergaláctica. Esta fuerza es eterna. Por los siglos de los siglos. Debe ver las definiciones de los llamados planetas. Cada planeta es la fuente de energía de las placas finitas infinitas de energías. Portales. En el centro de cada planeta es el agujero negro que es el portal para los otros sistemas solares galácticos. Es como un atajo para los paneles de las placas de los sistemas galácticos. Viajar galaxias interdimensionales. Es el mapa de la misma. Es necesario conocer el campo energético de los otros sistemas estelares. Recordar que se va a través de los portales de esta manera. Los llamados portales son los parámetros de la piedra angular de todos los sistemas de HZ frecuencia. Enchufe un sistema y el sistema 2 a continuación recuerdan las energías en una HZ sonido de la unidad. Ver la diferencia entonces aplicar esa diferencia en el sistema teletransporte como un lugar HZ sonido y, a continuación, que son, literalmente, en la ubicación del teletransporte en un instante. Ralentizar los sistemas de abajo de entrar en el galaxia elegido. Esto es importante para que pueda ajustar el escudo gravitacional de su sistema de artesanía para las nuevas secuencias de vibración del nuevo sistema planetario ubicación intergaláctico. Lo más importante que tiene que hacer antes de entrar en los portales del conjunto negro que se encuentra en el centro de cada hercios de frecuencia de fuerza energética masa planetaria. Así que ya saben lo que son los planetas. Utilizar este conocimiento en la nueva mendicidad es más vital. Así que recordar todos sus recuerdos ahora porque todos lo sabemos. Usted acaba olvidado. La Tierra no es plana. La Tierra es el sistema nanomasa magnética gravitacional de energía finita infinita y en el centro hay un agujero negro que es el conector de toda la fuerza energética. Galáctico interportal planetario. Todos los planetas tienen eso. Usted debe aprender la nueva verdad. Todo es cierto. Dependiendo del punto de vista de la conciencia de conciencia en la recuperación de memoria e impulso. Recuerde, todos los recuerdos están en la creación de la empresa. Porque no se puede pensar en que si no existe ya. Esta es ella. Usted es la fuente y usted es el principal creador de la propia conciencia energética. Estar en el ahora. Amor a todos. El consejo de 9. Mis queridos amigos. Si les gustaría aprender más sobre el libro material de avanzada tecnología extraterrestre que fue dado a mí de los pleyadianos que se llama. El reactor de armónicos. Por favor. Vaya a mi sitio web en www.portodeportivojacobi.com. Los amo a todos. Puerto pequeño.